Gracias por ver el video 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 me quieren hacer cantar. Bueno, ya que viene Luis Miguel, ¿por qué no cantamos una media vuelta? Sí, te vas a decir, yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque creas o no, yo soy tu dueña. Muy bien, nos fue un aplauso. Chicho. Realmente tiene un gran carisma, aún vive la música. Sí, la ciencia. No, pero si quieres que nos canta un pedacito de rosa. Te voy a hacer con eso. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Vaya? Bueno, no sé si tal vez ahí en producción podemos medio poner un poquito la musiquita para que escuchen las trompetas. Realmente es una canción alegre, ¿no? Sí, sí, pero no está, compañero. Porque resulta de que Manjulando tiene mucha alegría, mucha paz, mucha relación familiar. Entonces yo dije, no, no me puedo despedir con un paño de lágrimas, haciéndote algo alegre. Ahí está, para que no cantes. Ahí está. Vamos. Nosotros vamos a bailar. Vamos. 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 Vamos.